Me gusta comprar en Pricemark porque encuentro todos los artículos que necesito para mi oficina. Las tintas por ejemplo, los tirros, CD, los plumones, lápices, papelería en general. Y compro también los artículos personales. Me gusta porque me relajo, hay parqueo amplio, la gente es amable, me atiende súper bien. Me gusta comprar en Pricemark porque encuentro todas las marcas reconocidas y me dan garantía de lo que compro. Aprovecho cuando vengo de paseo con mis hijos, yo solita, no me estreso comprando. Yo cuento con la tarjeta de Credomatic y hago uso de los beneficios, los flashcards. Al mismo tiempo, por ser miembro de este club, tengo el beneficio de tener el 10% o otros porcentajes de descuento en establecimientos afiliados a Pricemark. Por eso, soy una cliente y socio satisfecha de Pricemark.